Este yo creo que ha sido el video más largo que he grabado para mi canal o que más días he necesitado para grabarlo Yo necesito resolver un gran problema aquí en Venezuela y es el tema del internet Ese internet no sirve para nada, para solucionar este gran problema en Venezuela que es un dolor de cabeza para muchas personas Vamos a ver que velocidad nos va a indicar aquí Y bueno resolvimos el tema del internet, está funcionando bastante bien de momento Pero voy a comunicarme con el técnico a ver que está pasando Y si está pasando algo puntual o me están haciendo kikri wiki Cargamos un archivo de 5 GB en... Esa va a ser la prueba de fuego del internet creo yo Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Amigos, y como lo vieron en el título de este video y aunque tengo una sonrisa en la cara Yo necesito resolver un gran problema aquí en Venezuela Y es el tema del internet Si no han visto mis videos anteriores, pues les comento, me mudé nuevamente a Venezuela Todo eso se los explico en videos anteriores, venimos haciendo una serie de videos Este es uno de tantos que van a ver acerca de mi experiencia mudándome de nuevo al país Y pasando por las diferentes situaciones que tenga que pasar para adaptarme nuevamente a vivir aquí Y sin duda alguna, por lo menos para mí, es muy importante resolver el tema del internet Porque aquí el internet en Venezuela no es nada bueno que digamos O no lo fue hasta hace un par de años atrás Era terrible, prácticamente era como no tener internet Pero a lo largo de los años esto se ha ido solucionando con compañías emergentes Que han ofrecido internet satelital Y ahora en la actualidad están ofreciendo internet vía fibra óptica Así que esto me tiene muy contento porque, miren, mi trabajo Este trabajo para que ustedes puedan tener estos videos en YouTube Necesito internet para que yo pueda interactuar con ustedes en las redes sociales Es mi principal herramienta Yo creo que es la segunda herramienta más importante además de mi cámara Entonces bueno, lo necesito urgentemente Bueno, justamente en mis primeros videos les fui contando que bueno He tenido que irme hacia casa de mis papás Que él contrató un servicio satelital Y pues el internet pues me ayuda a resolver No es del más rápido Pero tampoco está de muerte lenta Está bastante bien, me sirve, me soluciona Pero quisiera algo más rápido Sobre todo por el tema de subir el material a mi editora Para poder que me edite los videos en YouTube Además de bueno, tener una velocidad bastante buena Y no tener que estresarme por este motivo Entonces, en videos anteriores les estuve contando Que fui a contratar un servicio con una compañía Que me recomendaron que está colocando fibra en los diferentes sectores Esta no llega a todos lados Porque apenas como que están empezando a abarcar todo el territorio Esta y otra empresa más Hay tres empresas pero dos son buenas Y la otra me dijeron que no era tan buena Entonces yo agarré una de las buenas Que está llegando en esta zona donde me estoy quedando Y vamos a ver entonces que tan bien o mal funciona Los técnicos justamente me llamaron Y me dijeron que venían a instalar el internet hoy Así que bueno, vamos a estar haciendo eso el día de hoy A ver qué tanto nos resuelve Y si realmente va a funcionar o no Este video seguramente se va a alargar durante varias semanas Mientras que yo también pruebo el internet Una vez que lo instalen Porque la idea es que yo les recomiende algo Sobre todo para los que están interesados Algo que realmente funcione Bueno y para hablar más acerca de este tema del internet Me he trasladado a casa de mis papás Donde ellos recientemente han adquirido el servicio de internet satelital Esto estuvo muy así como en auge Durante un tiempo en Venezuela Antes de que se empezara a ofrecer la fibra óptica Que eso viene desde menos de un año para acá Y todo el mundo que quería como mejorar su servicio de internet Optaba por este servicio de internet satelital Como se le conoce aquí en Venezuela Entonces hay varias compañías que le ofrecen Unas mejores que otras Unas te ofrecen planes mejores que otras Una velocidad mejor obviamente o peor Y como la realidad en Venezuela es muy variada En todos los ámbitos El internet es un buen ejemplo De ese tema de las varias realidades que se viven en el país Entonces por ejemplo si tú tienes internet con CanTV Que es la compañía nacional Ese internet no sirve para nada O sea para nada, para nada No sirve O sea es muy malo el servicio de internet por CanTV El que lo tiene prácticamente será no sé Para hacerlo a través de una búsqueda por Google Y ya No creo que le sirva para mucho Yo creo que es prácticamente nulo Tener un internet de CanTV Prácticamente creo que no pagas nada O es muy regalado el servicio Pero no sirve para nada Están las otras personas que pues se adhirieron a algún plan de internet satelital Y han mejorado mucho el internet Pero sigue siendo un internet muy quizás básico Porque por ejemplo aquí en casa de mis papás Aunque yo logro resolver con ese internet No es que sea el mejor de todos Pero lo que también pasa es que no en todas las zonas del país No en todas las zonas de la ciudad Ya está disponible los servicios buenos Como por ejemplo el de fibra Porque ahorita es que están como abarcando todo el territorio Y pues poco a poco se van expandiendo en toda la ciudad Pero hasta que no llegue al lugar de tu residencia Pues te tienes que adherir a las otras opciones Y el satelital en esos casos sigue siendo la mejor opción Por el tema de que te lo pueden instalar en cualquier parte Porque simplemente colocan una antena Ahora, ¿qué tan bueno es ese servicio y cuánto cuesta? Eso es lo que les voy a comentar Vamos a hacer una prueba con una prueba de velocidad de internet A ver qué tan bueno es Cuánto se está pagando por él Y cuál es la velocidad real contratada Bueno, yo aquí estoy ya conectado a la red Wi-Fi En casa de mis padres, ¿verdad? Entonces simplemente le voy a dar iniciar Vamos a ver qué velocidad nos va a indicar aquí Ahí está conectando Ok, fíjense No es un mal internet Realmente no Fíjense que también son ahorita las casi 12, ¿sí? Hora del mediodía Y miren, está por 12 12 megabits 12.2 megabits por segundo de descarga Y de subida Que es lo que en mi caso a mí más me interesa Está sobre 9 9 Justamente ahorita nos dio 12.2 de bajada Y 9 megabits de subida Ahora, en el caso de mis padres Ellos contrataron realmente Una velocidad de 3.5 megabits por segundo Esa es la velocidad que ellos contrataron Pero siempre la empresa les dice Que la velocidad que llega Es siempre un poco más de la contratada A pesar de que se pueda pensar lo contrario No, en este caso siempre les llega mucho más De la velocidad contratada Eso sí, el internet varía mucho su velocidad No siempre es constante Porque depende de la hora del día Porque, por ejemplo Si las personas que tienen el mismo servicio Aquí en el edificio o alrededores Están todas conectadas a la vez En una hora del día En que, por ejemplo, llegan del trabajo y así Pues el internet se pone un poco más lento Pero, por ejemplo En momentos así del mediodía Que quizás las personas salieron Están trabajando O lo que sea El internet mejora muchísimo Y lo pudimos comprobar ahorita Si no me equivoco El segundo video que subí Acerca de mis primeras impresiones de Venezuela Estuvimos aquí Subiendo un material Que necesitaba mandarle a mi editora Y pues la velocidad estaba Sobre 7 y pico Más o menos Durante ese día A esa hora Entonces, varía mucho ¿Cuánto ellos están pagando Por este servicio actualmente Aquí de internet satelital? Ellos están pagando 30 dólares Ahora Viendo las otras opciones Que se pueden conseguir Actualmente Como por ejemplo El servicio de fibra óptica Que yo contraté Ese servicio Yo estoy pagando Como les dije 40 dólares Por 50 megabits Por segundo Que Con la promoción Que aproveché Me está llegando En el primer mes 100 megabits Por segundo Pero realmente Mi velocidad contratada Es de 50 Por 40 dólares Ahora Es una diferencia Abismal En cuanto a la velocidad Pero muy cerca El monto que se paga Por cada servicio Entonces Esto realmente Es una realidad De que puedas estar pagando Por un servicio No tan bueno La misma cantidad de dinero Que por un servicio Muy bueno Entonces Lo que hay que aguardar Es que las compañías Como que abarquen Todo el territorio Se haga una competencia Sana Que permita pues Ajustar los precios ¿Verdad? Que las compañías Tengan que competir Entre ellas Que es lo ideal En un mercado Que las compañías Compitan En sus precios Para ofrecer cada vez Un mejor servicio Y con el menor precio posible Para que la gente Los escoja a ellos Entonces Eso es algo Que realmente Está ocurriendo Actualmente en Venezuela Con el tema del internet Y eso me alegra muchísimo Porque tener un buen internet Hoy en día Es lo más básico del mundo Y con lo que todo el mundo Trabaja en la actualidad Y algo que aprendimos Con todo este tema De la pandemia Es que podemos trabajar Desde casa Con cualquier compañía Ahorita Las compañías Más bien Creo que les conviene A sus empleados Tenerlos trabajando Desde casa Que en la propia empresa Pero para esto Ese empleado Necesita un excelente internet Porque es algo Súper básico Para poder trabajar Desde casa Entonces esto También dio una buena oportunidad A países Donde vivir Es un poquito Más económico Donde quizás El clima Sea muy bueno Y tener un buen internet En ese lugar Y además Que tus gastos Sean muy baratos Poder trabajar Desde allí Pues es una buena opción Y todo esto Tiene que estar acompañado De un buen internet Y algo muy importante Hoy día De tener un buen internet Es para poder Utilizar estas plataformas De streaming Como Netflix Y que tan bueno O que tan rápida Es la velocidad Usando este internet satelital Bueno Vamos a comprobarlo Ya tengo abierto aquí Netflix Vamos a abrir Esta película Creo que es una película Así Vamos a darle ver A ver que tan rápido carga Con esa velocidad Que acabamos de comprobar Miren Ahí ya está cargando Miren Sin ningún problema Carga súper bien No hay ningún Problema de velocidad No se queda pegado La imagen Vamos a adelantarla un poco Para ver la imagen Miren que la adelanto Y está súper bien Miren Totalmente Fluida Con buena imagen En HD Está muy bien Fíjense Ahí está Comprobado Este internet funciona Para ver Netflix Y para un youtuber También resuelve Obviamente Yo requiero un buen internet Por el trabajo que tengo Que es Exclusivamente Con internet Poder subir historias Poder subir el material A mi editora O subir directamente Los videos a YouTube A Facebook A las diferentes redes sociales Y esto de verdad Para hacerlo Eficiente Necesito un buen internet Pero por ejemplo En el caso de mis padres Que solo lo utilizan Que si para navegar En sus teléfonos Utilizar Netflix O este tipo de cosas Está más que bien Siempre y cuando Se mantenga Esa velocidad Si que me parece Un poquito caro El servicio de internet Satelital Pero como les digo Es las ventajas De poder instalarlo En cualquier lugar Sin tener que esperar A que llegue el servicio Por ejemplo De fibra O así Algo además Que debo mencionar De todo esto De las compañías Que están surgiendo Nuevas Que ofrecen internet Ya sea satelital De fibra Y todo esto Es que esto Se traduce En nuevas fuentes De empleos Para venezolanos Que viven aquí En Venezuela Para técnicos Que como Osmar Hacen la instalación Y que emigró Hacia Ecuador Y se devolvió Entonces esto Esto me parece Una buena oportunidad Para todos Porque nos beneficiamos Los que trabajamos Con el internet Se benefician Las compañías Que están ofreciendo El servicio Al mismo tiempo Pues benefician A la población Que contratan Y son venezolanos Y que al final Esto es lo que queremos Todos Que se mueva la economía Que se reactiven Las cosas Y si son todas Estas compañías privadas Que les están permitiendo Este tipo de concesiones Para ofrecer Este tipo de servicios Pues buenísimo Mira me tocó Comprar un router nuevo Porque el que tenía Instalado en la casa No era doble banda Y para que la fibra Corra muy bien Y llegue a la velocidad Contratada Pues tienes que tener Un doble banda Así que bueno Me vendieron este Por 55 dólares Mira amigos Aquí estoy con Osmar Que bueno Se enteró que era youtuber Y coño Colaboré con el canal Está súper contento Y pero no puede Estar más contento que yo Pero sí De verdad que Osmar Se portó Miren A uno Demasiado bien La gente de aquí de Venezuela Trabajando Echándole para adelante Y bueno Resolvimos el tema Del internet Está funcionando Bastante bien De momento Me tiene muy contento Eso Y ustedes también Lo van a Lo van a apreciar Porque así me va a permitir Poder trabajar bien Y llevarles lo que a ustedes Les gusta Que son estos videos Así que Osmar Hasta luego Gracias Amigos Amigos miren Tenemos Rec de datos Pero brutal Por fibra Miren eso La bajada y la subida De los dioses Por allá todavía está el técnico En este momento Él ha sido Una gran persona Además que me hizo muy feliz Por poder tener este internet Demasiado brutal De momento hemos solucionado El tema del internet Ya está funcionando Como ustedes vieron Tiene de velocidad De subida 90 Y de bajada 90 Eso está muy muy bien Ahora Antes de recomendarles nada Si quiero probar el internet Durante un tiempo Para ver si va manteniendo El servicio Bajo la misma calidad La misma velocidad Y ya después Si les digo Si se los recomiendo O no Porque no me gusta Recomendarles algo Que después no les vaya a funcionar Entonces bueno Mientras que yo lo pruebo De momento me sirve bien Y ya luego Iremos bien Amigos Ya han pasado 5 días Desde que nos instalaron El internet Aquí De fibra No lo he podido usar Porque en lo que hicieron La instalación Me tuve que ir para Caracas A grabarles videos Y realmente En lo que terminaron De hacer la instalación Me fui Lo probé Un par de minutos Máximo Una hora En lo que terminé De preparar las cosas Y me fui Estaba funcionando perfectamente La velocidad era bastante buena Como ustedes pudieron ver En la prueba Que hicimos En la aplicación Pero me llama mucho la atención Volver a hacer el test Volver a hacer la prueba 5 días después Para ver si se mantiene Si ha bajado Si por el contrario Ha subido un poco Vamos a ver Cómo está la prueba De velocidad Y vamos haciendo Este seguimiento A lo largo de los días A lo largo de las semanas Para de verdad Determinar Si el servicio Realmente funciona A largo plazo Lo primero que tenemos Que verificar Es que estemos Conectados a la red Wi-Fi En este caso Es la Apollo 5G Le pusimos Apollo Por Apollo Y tenemos la De Apollo Sin el 5G Este es 5G Y este es 2.4 Vamos a probar La velocidad Entonces con el 5G Vamos a ver Nos vamos aquí A Speedtest Vamos a esperar aquí Vamos a darle De una vez iniciar Exacto Está encontrando Un servidor Ya lo encontró Perfecto Miren Vamos a ver La velocidad 30 33 37 40 50 53 53 De subida 30 40 43 47 50 51 51 Fíjense que aquí La bajada está en 53 Y la subida está en 51 El servicio que yo contraté Es de 50 megabits por segundo Pero recuerden que a nosotros Nos ofrecieron la promoción De 100 megabits En el primer mes En realidad nos debería estar llegando Poco más De unos 80 90 Más o menos como Hicimos la primera prueba No sé por qué está tan bajo Aunque sigue siendo excelente Con eso Trabajo súper bien Pero voy a comunicarme Con el técnico A ver qué está pasando Qué me puede decir Él al respecto Y si está pasando Algo puntual O me están haciendo Kikriwiki Bueno aquí estoy hablando Con el técnico Le mandé la prueba Que hice justo ahora Que dice 53 de bajada Y 51 de subida Y le estoy poniendo aquí Porque él me estaba ayudando Porque justo cuando llegué A la casa El internet no estaba funcionando Porque se había ido Creo que la electricidad O había pasado algo Entonces tuve que reiniciar El router Y listo Era solo eso Vamos a ver Selecciona el servidor De FIBEX Telecom Caracas Vamos a elegir entonces El otro servidor Vamos a ver Ya cambiamos de servidor Vamos a volver a hacer la prueba Vamos a ver si esta vez Tenemos mejores resultados Ahora sí Con el servidor propio De la empresa Que contraté Sí que llega Casi los 100 Que me ofrecieron Miren Un 94 Claro Ahora sí De subida Que es para mí Lo más importante Porque subo mucho contenido De internet Por el tema de los videos Y tal Tiene una subida De 93 Está excelente Y va manteniendo La velocidad Que habíamos hecho La prueba En un principio El día que lo conectaron Por cierto Se me había olvidado Mostrarles La velocidad de internet Que yo tenía aquí Antes de que me instalaran El servicio de fibra De momento La velocidad se ha mantenido Para bien Estamos estables En la velocidad Que más o menos Se nos fue ofrecida Ahora lo que vamos a hacer Es intentar Pues utilizarlo De la manera en que Yo lo necesito Por ejemplo Subiendo contenido a YouTube Subiéndole el contenido Por ejemplo A Google Drive Cuando mando los archivos En bruto Para la edición de los videos Que es lo que más me importa Y es lo que realmente pesa Entonces vamos a ver Cómo funciona en ese aspecto Si está funcionando bien Y vamos a estar verificándolo Por aquí Para que ustedes mismos Se den cuenta Bueno miren Disculpen el desorden Aquí un poco Pero Todo esto Es parte De la oficina Cuando estoy Organizando clips De los videos Que le voy a mandar En mi editora Cuando estoy pensando En las ideas Tanto que voy a grabar Como las ideas Que ya grabé Para llevar un orden De los videos Que he grabado Entonces bueno Fue un poquito Del tras cámara De todo lo que es Grabarles los videos Que ustedes ven en el canal Preparar apenas Uno llega de viaje Otra vez las baterías Para todo Estoy hablando Con la persona Que me hace las miniaturas También para el próximo video Que van a ver en mi canal Y bueno Así un poquito de trabajo Pero Lo importante es Que vamos a utilizar El internet Para subir un archivo Por primera vez Todavía no lo había usado Entonces justo ahora Le voy a mandar a mi editora Un archivo Para que puedan ustedes Ver esos videos Tan geniales Entonces miren Lo que voy a hacer Es que Lo voy a poner En la carpeta Que normalmente Le paso los archivos Entonces vamos a irnos A documentos Y aquí está Este es el documento Vamos a soltarlo Yo estoy conectado A la red wifi Y miren lo rápido Miren esto Un archivo Que pesa De material en bruto Son unos Treinta y pico minutos Y pesa Casi cinco gigas Miren Ajá No lo estaba enfocando aquí Cinco gigas 4.95 4.95 Y fíjense Que va a tardar Doce minutos En subirse Ese archivo Seguramente Miren ya bajó a once Está súper rápido Vamos a ver Si realmente tarda Esos once minutos Vamos a cerrar aquí Un momento Ya bajó a diez Miren y no ha pasado Ni dos minutos Desde que comencé a grabar O sea va mejorando El internet cada vez Voy a poner un temporizador En mi teléfono Aquí dice que son diez Nos decía doce Ya bajó Dos minutos Y vamos a iniciar Vamos a ver Si realmente tarda Esos diez minutos O cuánto tarda realmente Y se los muestro Ahorita son las Doce O sea son La medianoche Es medianoche Y siete minutos Miren apague las luces Para poder ver el televisor mejor Porque además de esperar A que el archivo se cargue En este momento Voy a probar Cómo está el tema De por ejemplo Ver una película en Netflix Que no sé si pillaron Pero esto es una versión Bastante antigua de Netflix Vamos a ver Cómo está el tema De cargar Una serie O película Reanudar Ok Vamos a ver qué tal Miren ahí está cargando Cargó ya súper rápido Ahí está Miren No se queda pegado Está bastante bien Estoy colgando Un archivo Allí a la nube Y al mismo tiempo Estoy reproduciendo Aquí la serie Y está totalmente Nítida En HD Miren Sin ningún problema Así que bueno Con respecto A cargar un archivo Y además Ver una serie en Netflix Pues no hay ningún problema Además Están dos teléfonos Conectados al mismo tiempo Y miren Eso no interrumpe Pues la conexión a internet Está perfecto Tan perfecto Como el internet Que utilizaba En Portugal Así que De momento Va muy bien Han pasado Cuatro minutos Son Medianoche Y once minutos Y fíjense Que faltan Cinco minutos De los diez O sea Han pasado cuatro minutos O sea Redujo un minuto En el tiempo Así que solo faltan Cinco minutos Para terminar De cargar el archivo Así que cada vez Está mejor Y a pesar de que Miren Estoy con la serie Allí Bueno ya que queda Menos de un minuto En cualquier momento Termina de subirse Y fíjense que Justo estamos A medianoche Y dieciocho minutos Han pasado Exactamente Justo Diez minutos Diez minutos Porque cuando les dije Que era medianoche Y siete minutos Ya seguramente habían pasado Ya casi estaba En los ocho minutos Entonces miren Si demoró Diez minutos exactamente Aquí tenemos el cronómetro Diez minutos y algo Así que si Cargamos un archivo De cinco gigas En diez minutos Aproximadamente Utilizando el internet Con otros dispositivos Así que está Muy bien Y esto sucede Pues Unos días después De que instalaron El servicio Bueno en este momento Angie está subiendo Un video para su canal De YouTube Y me interesó Mostrarles La velocidad Con que se está subiendo Lo comenzó a subir Hace unos minutos Hace dos minutos Atrás Y fíjense Que ya va por 79% Y le quedan dos minutos Y miren lo rápido Que va 81 Fíjense 82 Para que no vayan a pensar Que es que Comenzó a subir Hace tres horas Y no 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 Miren 83 84 Y tampoco Está editado Escuchen nuestras voces Que van Va al ritmo Miren 85 Aquí está mi de 86 Es que dura menos Incluso De lo que dice 41 segundos 42 Miren ya Ya se va a subir Y esto era otra cosa Que quería probar Del internet La velocidad de subida De un video Como tal a YouTube Que es muy importante Para nosotros La subida siempre suele ser Mucho menor Que la de carga Y miren que rápido Bueno miren En todo esto De probar el internet Hay una cosa Que también me interesaba mucho Y es el tema De hacer directos Y estoy a punto De hacer un en vivo En mi canal El primero que hago Aquí Estando en Venezuela Y pues Quería ver Cómo era el rendimiento Del internet Estando en vivo Y directo Porque eso si se necesita Un buen internet Entonces vamos a ver Qué tan bien funciona La fibra que instalé Para este tipo de ocasiones Así que bueno Voy a hacer el directo Vamos a probarlo Vamos a ver qué tal Y luego les cuento Cómo estuvo el desempeño Porque esa va a ser La prueba de fuego Del internet Creo yo El tema del directo Si funciona bien Haciendo un directo Pues yo creo que Ya podemos sacar Conclusiones de si sirve O no sirve Y si se los recomiendo O no Wow Somos muchísimos Por aquí tenemos Otro super chat De Héctor Rodríguez Nos dice Saludos desde Chihuahua México Héctor Saludos para ti de vuelta Gracias por estar conectado aquí Y estar súper pendiente Amigos y luego de terminar el directo Quedé tan agotado Que se me olvidó comentarles Cómo estuvo el desempeño Pero estuvo miren Increíble Quienes asistieron al directo Sabrán que se vio perfectamente En calidad HD Y eso O sea Decir que un directo No tuvo interrupciones Que se vio en calidad HD Que no hubo ningún problema La gente oía Escuchaba bien No se quedaba pegado Ya es demasiado decir Esa era la prueba de fuego Y la superamos Pero miren Con creces Yo creo que esa era La prueba definitiva Que yo estaba esperando Para poder comentarles Acerca Definitivamente De cuál Es el internet Que les puedo recomendar Aquí en Venezuela Y pues justamente Pues les voy a contar En este momento Bueno justo ahora Voy camino A las instalaciones De la empresa Con la que contraté El servicio Que yo lo contraté Porque me lo recomendaron Y pues me invitaron A ver las instalaciones Y conocer un poquito más De la empresa Hasta el momento Creo que en este video Hasta el momento No les he dicho La empresa que es Porque como les digo Yo quiero primero Como que probarlo Ver bien Qué es lo que les estoy recomendando Para luego Recomendárselos Entonces bueno Me hicieron una invitación Para que viera sus instalaciones Conociera un poquito más Acerca de la empresa Y pues la acepté Y pues viene bien Para este video Porque así les puedo Pues hablar más Acerca del trabajo Que están haciendo Este tipo de empresas Cómo lo están haciendo No sé qué tanto Me van a enseñar No sé qué tanto Me van a comentar Al respecto Pero no duden A aceptar la invitación Y vamos para allá A ver qué es Y de qué se trata Bueno y hemos llegado Están las oficinas Justo en este centro comercial El paseo Las delicias 2 En Maracay Bueno las oficinas Me dijeron que están ubicadas En donde está ubicada El antiguo Digitel Y aquí está Bueno miren Ya llegué a la empresa Es esta Se los revelo Por fin Les puedo revelar La empresa que estoy utilizando Es Pivet No lo puedo ocultar más Vamos a ver entonces Qué nos tienen que comentar ellos Acerca del servicio Que están ofreciendo Porque ya para este momento Porque ya para este momento Yo he probado el internet Durante más de 15 días Ya yo tengo más o menos Unos 15 días Probándolo en diferentes escenarios Diferentes usos Que yo le doy al internet Como por ejemplo El directo que estuvimos haciendo En mi canal el día domingo Y que les grabé Algunas cositas por allí Subir un video a YouTube Subir material A la carpeta Que comparto con mi editora Para que ella edite Estos videos que ustedes ven Por ejemplo El uso de Netflix Y este tipo de cosas Que día a día Nosotros estamos utilizando Entonces ya yo a esta altura Como que probé el servicio Muy bien Durante estos días Y pues estoy sumamente Satisfecho con el servicio Me han mantenido la velocidad Que es lo más importante Y es lo que a veces Muchas empresas Como que no se enfocan En mantener la velocidad Del servicio Y es lo que a mí Me ha ayudado A que bueno Pueda trabajar De una buena manera Desde el día 1 En que instalé el servicio Hasta ahora Me han mantenido el servicio Sin ningún tipo de problema Y yo no tengo Ningún tipo de acuerdo Con ellos Simplemente se enteraron Que yo contraté El servicio a través De la persona Que me hizo la instalación Y me dijeron Gabriel vente Que te queremos mostrar Las instalaciones Cómo estamos trabajando Qué es lo que ofrecemos Además del servicio Que tú contrataste Y pues dije Bueno vamos a ver Y así les comparto Con ustedes Toda esa información Entonces bueno Vamos a ver Qué informaciones Nos tienen que dar Qué es lo que están haciendo Cómo lo están haciendo Los diferentes planes Que pueden ofrecer Y conocer un poquito más De este servicio Para que ustedes Lo puedan contratar Y pues resuelvan El tema del internet Finalmente Aquí en Venezuela Bueno miren Las instalaciones Son bien bonitas Yo me acuerdo Que este lugar Antes eran Las antiguas oficinas De Digitel Que era una empresa También de telecomunicaciones Aquí en Venezuela Y fíjense Aquí están Bien ubicados Los vendedores Preparados Para venderles El servicio Bueno amigos Ahí me estuvieron explicando Todos los servicios Que tienen disponibles Aquí Estuve hablando allí Con uno de los encargados De toda esta empresa De FIBEX Aquí en la zona De Maracay Y me estuvo explicando Que tienen muchísimos servicios Ya sea para internet En el hogar Como fue mi caso Que yo instalé Simplemente un servicio De internet Para el hogar Pero también tienen Para microempresas Para medianas empresas Para grandes empresas Con respecto a los precios Yo no sé si en esta altura Yo les comenté Acerca de los precios Si se los comenté Bueno se los vuelvo a repetir Por si se les olvidó Es que yo contraté El servicio De 50 megabits Por segundo Por 40 dólares mensuales Ok 40 dólares mensuales Por 50 megabits Mi promoción Incluía el doble de velocidad Pero yo les tengo Una promoción Aún mejor Que van a poder aprovechar Si ustedes Pues en la descripción Del video Ven allí El código promocional Que les conseguí Son simplemente Tienen que decir Ese código promocional Venir a las oficinas Aquí Llamar a su vendedor O lo que sea De la gente de FIBEX Y van a obtener Esa promoción Diciendo simplemente Que vienen de parte Del video De Gabriel Herrera De FIBEX Del internet En Venezuela Así es Dicen miren Yo vengo Para la promoción De Gabriel Herrera FIBEX Y ya ahí Pues agarran Allí esa promoción Que les voy a estar Dejando allí Y que no se la pueden perder La tienen allí En la descripción Del video Como son las condiciones De la promoción Y que es lo que van a obtener En ese caso Bueno ya luego De conocer finalmente Con quien adquirí El internet Para solucionar Este gran problema En Venezuela Que es un dolor De cabeza Para muchas personas Sobre todo como yo Que trabaja con el internet Vámonos a casa Para ir con las conclusiones Del video Y pues Que ustedes tomen Su decisión De irse con El internet Que si funciona Realmente Y buen eslogan Que tiene FIBEX Ya estamos en casa Y desde aquí Desde donde comenzó Toda la solución De este gran problema Que es el internet En Venezuela Pues les voy a dar Mis conclusiones Acerca de Todo este proceso Que he vivido Porque desde el primer día Pues ya estaba sufriendo Con ese internet De velocidad cero Y de subida cero Y tenía que solucionarlo Rápidamente Hubo varias personas Que me recomendaron Como les dije Pues que Instalara fibra óptica Que era lo mejor Que estaba En cuanto a servicios De internet Hoy en día En Venezuela Así que me fui Y busqué La solución Tienen que tener en cuenta Que estas empresas Están expandiendo A nivel nacional Y empresas como FIBEX Que fue la empresa Que yo escogí Para poder solucionar Mi problema Pues también está En expansión Por todo el país Ya están ubicados Aquí en Maracay Están ubicados En Valencia Y poco a poco Se van a ir extendiendo A más ciudades Y más estados Del país Así que si tú Vas a contratar Los servicios De FIBEX Pregunta si ya Están disponibles Ahí en tu localidad Y si no Para cuando más o menos Tienen estimado Que estén presentes Y está pendiente Porque si quieres Tener el mejor Internet de Venezuela Tienes que Pues contratar Los servicios De FIBEX Eso si te lo puedo Mira Recomendar Sin ver Porque nunca Les voy a recomendar Algo que realmente Yo no esté utilizando O no crea En eso Que les estoy recomendando Y quise probarlo Muy bien Antes de recomendárselos A ustedes Porque bueno Uno siempre tiene Sus dudas De que aquí en Venezuela Nada funciona bien O normalmente no es común Que te ofrezcan Un buen servicio De algo Pero poco a poco Esto ha ido cambiando Y sobre todo Con la llegada De empresas privadas Como FIBEX Que te ofrecen Un servicio de calidad Que están pendientes Allí de ti Que te ofrecen El servicio Y que te lo mantienen Además Que es lo más importante Y pues ir a sus instalaciones Me hizo saber Que son una empresa seria Que están trabajando Día a día Por mejorar Y expandirse Cada vez más Por ofrecer Un mejor servicio A mejores precios Entonces miren No tengo ninguna duda Este internet De ellos Pues es una fibra Que viene Desde Miami Submarina Hasta La Guaira Y de La Guaira Viene hacia acá Pasa por Maracay Llega hasta Valencia Y bueno Allí van a empezar A distribuir A toda Venezuela Así que súper pendientes No vayan a desaprovechar La oportunidad De aprovechar Esa promoción Que les conseguí Todo lo que necesitan Saber acerca de FIBEX Y cómo contratar Sus servicios Lo van a encontrar Allí en la descripción De este video Este yo creo Que ha sido el video Más largo Que he grabado Para mi canal O que más días He necesitado Para grabarlo Porque todas las grabaciones Se han hecho En diferentes días En diferentes ocasiones Como les comenté Y bueno Finalmente me alegra Pues terminar Lo definitivo Y que el final Sea satisfactorio Y que continúe Siendo así Espero yo De todas maneras No olviden Suscribirse a mi canal De YouTube Activen la campanita De notificaciones Para que siempre sepan Cuando subo un video nuevo También me pueden seguir Por mi cuenta De Instagram Que es Gabriel Herrera Barra baja Y ahí siempre Los voy a estar actualizando Acerca de bueno Cómo me está yendo Con el internet Y con otros Muchos datos más Amigos Desde aquí Con el mejor internet Que ofrece Venezuela En este momento Me despido Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere Bye bye Gracias por ver el video.